La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión y la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria Presentan Visión Agraria 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 porcina, se encuentran los altos costos de alimentación, la escasez de materias primas tradicionales, lo cual conlleva a frecultura. Ante esta situación, se hace necesario buscar nuevas fuentes de alimentación, mediante la utilización de materias primas de la región, de fácil consecución, menor costo y alta eficiencia alimenticia. Desde la provincia del Sumapaz, aquí en el departamento de Cundinamarca, les vamos a presentar los resultados de dos investigaciones aplicadas, realizadas por el ICA-CRECED en esta región del país. La primera tiene que ver con la utilización de la planta de bore en la alimentación de las cerdas lactantes y en gestación, y la segunda sobre el manejo integrado de plagas en los cultivos de habichuela y fríjol. Sean todos ustedes bienvenidos a Visión Agraria. El bore se ha considerado como alternativa para solucionar en parte estos problemas, no sólo por su gran productividad, sino también por su disponibilidad en muchas áreas agroecológicas de clima medio y cálido, dedicados a la porcicultura. Las hojas son peltadas, acorazonadas. Es una planta herbácea suculenta, que puede alcanzar más de dos metros de altura. Después de un año de establecido, comienza a formar un tallo erecto, cubierto por escamas fibrosas. El Dr. Gustavo Basto es la persona que ha venido investigando la planta de bore para mejorar la alimentación de los cerdos. Dr. Basto, ¿cómo se inició este programa tan interesante? Bueno, más o menos hace unos cinco años, haciendo un diagnóstico en la provincia de Sumapaz, se encontró que varios productores, varias familias productoras de cerdos, estaban utilizando el bore como una fuente en los porcinos, pero no existían datos de cuál era su valor nutritivo y qué cantidad de material se necesitaba para decir que es una dieta adecuada para los cerdos. ¿De ellos por qué lo hacían? ¿Simplemente porque los animales salían acá a las plantaciones y se las comían o porque se dieron cuenta que era muy nutritivo? Pues ellos, hay historias de que del municipio en Antioquia, la gente venía utilizando este cultivo en una forma como silvestre y al mismo tiempo estaban dando la industria porcina. Entonces, mucha gente de acá, de esta zona, hizo recorridos hacia Antioquia y comenzaron a traer material vegetativo para irlos sembrando en estas áreas agroecológicas que son muy homogéneas a las del departamento de Antioquia. Sin embargo, uno ve que hay en el caso del municipio de Silvania, productores que aparecieron con el cultivo del bore, pero que no se sabe a ciencia cierta de dónde fue traído. Doctor Basto, ¿qué es lo que más le gusta a los animales, el tronco o las hojas? De acuerdo a los trabajos que hemos venido realizando, el cerdo generalmente consume toda la planta. Sin embargo, nosotros hemos arrancado con la hoja de bore fresco. ¿Por qué fresco? Fresco porque se corta de la planta y se suministra inmediatamente al animal o a los animales. Y lo otro es, hay áreas aquí donde de todas maneras el tronco, también se utiliza, pero no se han hecho investigaciones para mirar especialmente la cantidad de tronco que habría que suministrarle a los cerdos de acuerdo al peso. En cambio, en la hoja de bore fresco sí ya se tienen los resultados de investigación acá en la provincia del Sumapaz. ¿Cuándo se comienza la primera cosecha del bore? Bueno, el bore es un cultivo como cualquiera otro que se debe establecer desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de producción. Los datos que tenemos de acá de esta área es que a partir de él comienza a tener hasta 140 toneladas de borraje verde correspondiente a la hoja de bore. Y a partir ya de los dos años se incrementa a cerca de 250 toneladas de borraje verde por año. Bueno, ¿qué es lo que se corta de la hoja? Bueno, en la hoja, en el bore se corta la hoja correspondiente desde el pesiolo que está junto al tronco con todo su paréntema. O sea, la hoja total es el corte que se le hace para la alimentación en este caso. ¿Cuánto son se puede comer un animal? Bueno, un animal, de acuerdo a los datos, una hoja adulta puede pesar hasta casi 2 kilogramos de peso. Pero, de acuerdo a las recomendaciones de estar cortando cada 15 a 20 días la hoja de bore, el peso promedio es de unos 700 gramos. De tal manera que, si sumamos, de acuerdo a los requerimientos de los cerdos, que en este caso, que fue en cerdas gestantes, el promedio de hoja de bore fresco por día. Pero, ¿a esto hay que sumarle concentrado u otros alimentos? Sí, esta es una dieta, esta es la mitad de la dieta. O sea, que eso es lo que se encontró en el trabajo de investigación, en donde prácticamente se rebaja en un 50% el consumo de concentrado en la alimentación. Y el bore está dando entonces el otro 50%. Es decir, ¿cuántos kilos al día? En cerdas, en gestación, el promedio fue de 13 kilogramos de hoja de bore fresco y en latancia, un promedio de 12 kilogramos al día. Doctor Basto, ¿el tronco también se les puede...? Sí, el tronco también hay, por sí, culturas donde se le suministran a los cerdos el tronco, picado, también igual que la hoja de bore, en forma inmediata. Pero no tenemos en eso todavía las cantidades, debido a que, es decir, el tronco se corta de un cultivo completamente establecido. Entonces, al cortar el tronco, pues de todas maneras la mata desaparece y viene a formarse después otra nueva planta. En los cultivos que hay en esta área no tuvimos en cuenta trabajar inicialmente con el tronco. Bueno, ya hablando de resultados, doctor Basto, al fin y al cabo que eso es lo que le interesa al agricultor. ¿Cuánto va a ganar él en tiempo y cuántos kilos va a aumentar el animal de peso consumiendo bore? Bueno, aquí en la parte de cerdas en gestación y en lactancia, el tiempo es igual en relación a si los animales están consumiendo concentrado o cualquier otro producto. Lo que se ha buscado desde el punto de vista productivo era medir el número de peso al nacimiento y peso al destete. Entonces, con eso se le puede decir a los corcicultores de que es muy rentable el dar como suplemento en alimentación la hoja de bore fresco. Porque, por un lado, se está economizando, digámoslo así, un 50% del consumo de concentrado comercial para reemplazarlo por la hoja de bore. Bueno, ¿qué pasaría en un fuerte verano donde nosotros tendríamos que almacenar una cantidad de hojas de bore para poderle dar alimento a estos animales? ¿Cómo habría que deshidratarlo o cómo se podría guardar? En el caso del bore, en este caso hablamos de alocasia macrorrisa, se establece de acuerdo a la familia de las aracias en unas áreas agroecológicas de clima medio y generalmente que tengan una alta lluviosidad. Sin embargo, como el cultivo se establece cerca a las porquerizas, entonces el drenaje que se hace de los residuos del estiércol, del agua, permanentemente están proporcionando humedad, riego y fertilización al cultivo de albores. De tal manera que uno en tiempo, por ejemplo en este caso, en el cultivo que nos encontramos, hace que ocho días pasó el verano y sin embargo encuentra uno el cultivo verde. De tal manera que el verano no lo afectó en sí, pero podría llegarse un momento con especialistas en que traten de utilizar la hoja de bore, deshidratarla, de hacer harinas y cualquier otro producto que sirva mayores volúmenes de forraje verde, que es lo que en este momento a veces sobra. Estoy hablando de la alimentación de los cerdos básicamente, pero que tal si nosotros le damos el bore al ganado, a las aves, a los peces. Sí, en este momento aquí en la provincia de Sumapaz hay trabajos ya donde se está utilizando la hoja de bore en la alimentación de los conejos, con muy buenos resultados. La han utilizado en peces, principalmente en la tilapia, por ejemplo, tenemos los datos de caldas donde se utiliza el bore en la alimentación de los peces. Aquí en esta finca se ha tratado de darle al ganado bovino, sin embargo, pues no ha habido una palatabilidad que digamos que lleve a los bovinos a consumirla fácil, pero yo creo que esta sería una alternativa también para la ganadería de esta aves. ¿Mezclándola tal vez con pasto? Mezclándola con pasto o con cualquier otro suplemento, de pronto el ganado la consume con mucha avidez, porque aquí en esta está consumiendo, pero normalmente no lo hace. Hablando de un cultivo establecido, ¿qué es mejor, sembrar el hijuelo o el tronco? Es mejor de todas maneras sembrar el hijuelo, porque ya se encuentra en un estado avanzado de desarrollo, pero hay cultivos donde toca ir a conseguir pedazos de tronco o las yemas, depende de la cantidad que disponga el productor para que le pueda proporcionar o vender al que esté interesado en establecer un cultivo de bore por primera vez. Hablando de la densidad de siembra. En el cultivo del bore como sistema de producción debe sembrarse con todas las normas de distancias de siembra, de preparación de terreno, de fertilización, etc. Sin embargo, en este momento una distancia de siembra entre plantas de 1,50 metros y entre surcos de 1,50 es la más ideal. ¿Cuál es la cantidad de ore en un cultivo establecido por hectárea? Un bembrac, que se ha hablado de 1,50 entre matas y 1,50 entre surcos, en una hectárea caen aproximadamente 4,445 matas. Que para el primer año, como dijimos, pueden producir un promedio de 139 toneladas de forraje verde correspondiente a la hoja. Y a partir ya del segundo año de establecido, puede llegar a más de 250 toneladas de forraje verde. Doctor Basto, estas plantas que nosotros vemos acá, pues parece que no tuvieran ningún tipo de enfermedad, que no las afectaran las plagas ni los bichos, nada. ¿Un problema? Sí, el cultivo del bore de todas maneras lo atacan plagas, especialmente se ha detectado el de la palomilla blanca, que es en este momento un factor limitante en los cultivos de hortalizas y cultivos de leguminosas en estas áreas y en otras regiones del país. Pero no le ocasiona graves daños, porque como uno corta en menos de 15 días, o hagámoslo en 15 días la hoja, entonces no alcanza a causarle daño al cultivo. En este momento no se ha reportado, no hemos encontrado una enfermedad que cause alguna lesión al cultivo. De tal manera que podemos, por este momento, estar tranquilos de que no suceda nada con el cultivo de bore. Una de las cosas interesantes que hemos visto en esta finca donde se está cultivando bore en forma pues tecnificada, es que ellas solas se van regando con el producto de los residuos orgánicos que quedan del lavado de la porqueriza. Sí, este es un punto, nosotros le llamamos clave, porque como dijimos anteriormente, esta es una especie que requiere de todas maneras de alta humedad. Pero como estamos en un terreno que es un poco seco, aquí se está aprovechando entonces los residuos de la porqueriza, de cuanto a la porquinaza y el aseo, el lavado que se hace de las instalaciones para el regadío, de tal manera que no tiene problemas, como se dijo también anteriormente, de la sequía lo vaya a afectar las necesidades de humedad. Este es un clima más o menos cafetero, de unos 22, 24 grados centígrados. ¿Podemos sembrar bore en tierras calientes? Sí, el bore, a lo que se llama cloriza entre la familia de las aracias, pues requiere más que todo áreas de clima medio, áreas agroecológicas de clima medio con altas precipitaciones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, y ustedes han observado, que a medida que uno va subiendo sobre el nivel del mar, el cultivo se ha venido adaptando a zonas, y es decir, tiene esa gran capacidad de adaptación y de producción, pues prácticamente en las áreas de donde uno quiera. En tierra caliente también se da el bore, sin embargo hay que tener cuidado porque se puede confundir con la mafafa o con el chonque o malangay, que es dentro de la misma especie, pero completamente diferente de sus productos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente, mire señor, esta es la planta de bore y no de mafafa? Sí, el bore es un tallo erecto, escamoso, que puede llegar hasta 2, 2,50 metros de altura, mientras que la mafafa o el chonque o malangay, como lo llaman en otras zonas, no forma ese tallo erecto, y a nivel del suelo forma es unos tubérculos, parecidos a veces como la racacha, y que el color es generalmente blanco o de color morado, mientras que el bore, como tal, el tallo, uno al abrirlo, es eso por una parte, por otro lado la morfología de la hoja del bore es completamente diferente al de la mafafa o el malangay, uno encuentra la hoja del bore que es, dice que es peltada, es peltada o en forma como de escudo y es rasgada en la parte donde se une con el pesiolo, mientras que en la mafafa o en el malangay uno encuentra la hoja en forma como acorazonada y no tiene esa rasgadura, y ustedes lo van a ver como la tiene la hoja de bore. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vimos como el bore, una planta propia de esta región, se convierte en otra alternativa para mejorar la diet, y ahora los invito a ver nuestro segundo tema que es netamente agrícola y se relaciona con el manejo integrado de las plagas en los cultivos de habichuela y frijol. Y para el efecto nos acompaña Hernán Morales, que es un experto agrícola, la persona encargada de hacer las parcelas demostrativas para que los agricultores puedan asimilar estas labores culturales y así en esta forma mejorar la producción de estos alimentos. Hernán, cuéntenme cuáles son los pasos que ustedes les enseñan a los agricultores. Bueno, esos son seis pasos, el primero incluye destrucción de residuos de cosecha del cultivo anterior, el segundo aplicación de un insecticida granulado al momento de la siembra, el tercero colocación de trampas amarillas, el cuarto recogida de hojas de poda, el quinto el manejo de los niveles para aplicación de insecticidas y el sexto el manejo de las enfermedades. ¿Pero desde qué momento se inician estos pasos? Bueno, esto se inicia desde el cultivo anterior, cosecha que hayan arrancando desde el piso, se llevan a un lugar fuera del lote y se queman. ¿Pero eso en el mismo día después de haber cosechado o hay que esperar unos días para que se seque? Eso, por ejemplo, se dejan unos, hay veces se dejan de tres a ocho días mientras se seca y se saca fuera del lote. ¿Después qué pasa? Luego entonces viene la preparación del terreno, según de acuerdo al manejo del agricultor que le puede ser ahoyado, puede ser rayado para así llegar a la siembra. En este momento entonces se aplica el granulado procurando no dejarlo en contacto con la semilla para evitar las quemazones. ¿Por qué? ¿Qué pasaría entonces si lo dejamos? Porque la semilla es una insecticidad sistémica, se disuelve muy rápidamente, entonces la planta lo asimila muy rápido y entonces hay una etapa como de intoxicación. Aunque mueren las dos primeras hojas emergentes, no hay problema de que la planta muera. Seguido de esto, ya cuando el cultivo ha germinado, está un promedio de unos 15 centímetros de altura, viene la colocación de las trampas amarillas. Estos se han ubicado más o menos promedio de unas 50 trampas por hectárea, de 50 a 80 dependiendo de la población de palomillas. ¿Cómo se hacen estas trampas? ¿Qué materiales se necesitan? Se usa un plástico bajo más o menos calibre 16-18 de amarillo intenso. Se toman medidas de 50 por 80. Luego se puede usar pasto king grass para fijarlas a los cultivos. ¿A qué distancia se deben colocar? Eso de acuerdo a la densidad de siembra del lote. ¿Hablemos, por ejemplo, de una hectárea? En una hectárea se pueden usar más o menos unas 80 trampas por hectárea. Es lo que se ha llegado a trabajar. Pueden estar ubicadas entre 10 a 20 metros una de la otra. ¿Y ustedes tienen ya calculado cuántas palomillas recogen en cada trampa? Eso se ha hecho un cálculo, un estimativo, y se recogen de 30 a 40 mil moscas por trampa en semana. Un estimativo que se tiene. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, el cuarto paso es la recolección de hojas de poda. Esto se hace más o menos a los 30, 35 días, de acuerdo a la zona donde se recogen las hojas. El agricultor se coloca un plástico fijado a la cintura, va recogiendo las hojas y las saca fuera del lote y las quema. ¿Por qué se llaman hojas de poda, Hernán? Porque es que, por ejemplo, en la bichuela se hacen dos podas. La primera poda que son hojas bajeras. Estas son las hojas que se recogen, porque eso representa las primeras infestaciones de daño. Entonces, las hojas son las que hay foco, así evitando, porque el agricultor tradicionalmente las recoge y las bota a la calle del surco. Entonces, recogiendo esas hojas evita foco de infección tanto de enfermedades como de plagas. Estas trampas se colocan a los 35 días, y las trampas se van subiendo simultáneamente. De acuerdo a la región, las trampas se toca estar limpiando cada 8, cada 15 días. Esto se usa en valvulina 140. Se usa valvulina 140 después de hartas pruebas, inclusive se llegó a usar melaza, pero entonces oscurecía mucho el plástico. Y a veces se dice que cuando se le han acabado de pronto estos productos, no puede utilizar aceite de cocina. Es un aceite que, digamos, en zonas muy calurosas se escurre muy rápidamente, entonces la trampa se seca y evita el poder de la atracción de la mosca. Bueno, entonces el quinto paso, el quinto paso es el control de los niveles. Ya esto ya más o menos existen 6 niveles de daño, que es el nivel 1, cuando la hoja está totalmente limpia, hay aparición de adulto y aparición de huevos. El nivel 3 es el donde ya aparece la del huevo, se está desarrollando el ninfa. Ahí es el momento en que el agricultor debe controlar por una insecticida que sea obesidad y la herbicida. El tercero nivel es el quinto. Este es ya cuando aparece la ninfa ya bien desarrollada, tornando adulto, y aparece una por el as de la hoja y queda brillante y pegajosa. El séptimo nivel, ya hay aparición de fumagina, tanto en la hoja por el embés como por el as, y se tornan manchas negras sobre el fruto. El nivel 9 ya es cuando la tanto el fruto está totalmente deforme y la hoja negra por encima y por debajo. Usted nos ha hablado de unos niveles, pero traducido en un lenguaje más práctico que lo entienda el agricultor, ¿en qué momento se deben controlar estas plagas? Bueno, la controlar es en el nivel 3, que es cuando hay la aparición de punticos blancos por el embés de la hoja, o sea por el revés, punticos blancos que son los huevos. Esto lo agricultor tradicionalmente lo llama huevera, que es el punto en que dice, bueno, esto es una huevera, entonces es el momento indicado para aplicar el producto, porque la agricultor tradicionalmente aplica cuando está presente es el adulto, pero se ha comprobado que el adulto no hace ningún daño, el que chupa la savia y hace el daño es el momento entre huevo y larva, nivel 3. ¿Cuál es el último paso? El último paso es el manejo preventivo de enfermedades, esto de acuerdo a la zona se está manejando en épocas, digamos regulares, se manejan cada 15, épocas muy lluviosas se maneja cada 8 a cada 10 días, esto de acuerdo a la enfermedad que aparezca se maneja el producto. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes en estos cultivos de adichuela? Bueno, están los polvillos ya sea negro, blanco o rojo, está la gota y las cojitas, regularmente se presenta transgnosis. Hernán, ¿qué pasa cuando de pronto al agricultor se le olvidó un paso de estos? Cuando se le olvidó un paso de estos, digamos en el caso de las trampas, es decir, el nivel de adulto, entonces por consecuencia trae mayor población de huevos en el cultivo. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados con los agricultores? ¿Han asimilado estas prácticas o de pronto han sido un poquito renuentes? Bueno, aquí en el municipio de Alverares la mayoría de gente ha asimilado las prácticas, es como se ha llegado de aplicaciones, tal por ejemplo en este cultivo donde estamos de donde 6, 7 aplicaciones que se hacían y en ese momento llevamos 60 días del cultivo y no se ha hecho la primera aplicación todavía. Se hizo una aplicación, pero únicamente fue para cogollero, no para palomilla, que es lo que nos interesa. Estos son proyectos sostenibles porque no alteran el medio ambiente, bajan los costos de producción, cosechan un producto libre de químicos y están aumentando los ingresos familiares. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana en otro programa de Visión Agraria. Unia Agraria divulga el avance de la ciencia y la tecnología del sector agropecuario. La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión. Agraria de Colombia Unia Agraria Presentaron Visión Agraria Visión Agraria Visión Agraria Visión Agraria Visión Agraria Visión Agraria Visión Agraria